¿Qué es el viaje con tu hijo? Tal vez una de las cosas más maravillosas que podamos experimentar en la vida es viajar. Viajar te ayuda a conocer otras culturas, a respetarlas, a entenderlas. Y si además ese viaje es con tu hijo, se convierte en algo memorable y extraordinario para tu vida. Fosforescencia es el libro que Ricardo y yo hemos escrito tras nuestros viajes en proyectos solidarios a la India. El concepto de fosforescente es esa cualidad que tienen algunos seres de, una vez estar expuestos a la luz, seguir brillando a posteriori con luz propia. Eso es lo que nos gustaría que fuesen las personas. Luz para que quien está expuesto durante un periodo de tiempo a nosotros luego pueda brillar y ser mejor persona. Os invitamos a leer fosforescencia e intentar ser mejores personas y desarrollar a gente que tenemos a nuestro alrededor. Contadnos cómo ha sido la experiencia. Un saludo. Un saludo.